Listo. Luces, cámara, acción. Estamos aquí reunidos. Muchos gracias a Dios porque hoy tenemos un día más en familia comiendo esta deliciosa cena que nos ha brindado para que nuestras barrigas estén llenitas y no nos vayamos a la cama sin dormir. Qué rico, ¿qué tal? No quiero sopa. Todos los días sopa. No quiero comer, me voy. Me hace el favor y se sienta. No quiero. Se sienta, niña. No quiero. Me hace el favor y se sienta y se me la toca. De forma más voy a castigar a las dos. No es justo. No es justo que se te desfazca aquí. Pero ya sabes que sí se sienta y se le dice. Para que aprendan a lograr las cosas. Se vea por su culpa. No quiero sentir el miedo. Entonces vamos a comer y la vamos a estar bien. Sí, 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 sí. Yo quiero las cosas. Voy a desbloquear. Sí, yo no estoy bien. ¡Gracias!